Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo para Fallout 76 cómo reclamar, defender y aprovechar los talleres públicos que hay repartidos por el mapa de Fallout 76. Los talleres públicos, para aquel que no lo sepa, son ubicaciones llenas de recursos de todo tipo esperando a que alguien los reclame. Por lo tanto, son como un segundo camp para nuestro personaje, con la diferencia de que podemos explotarlo con una mayor eficacia y velocidad y que a la vez puede servirnos como almacén, fuente de planos, farmeo puntual de experiencia y por si esto fuera poco, también sirve como viaje rápido totalmente gratuito. La contrapartida es que tanto los monstruos de Apalachia como otros jugadores pueden atacarlo, bien para destruirlo o bien para hacerse con todos sus recursos, así que también nos tocará viajar a él y defenderlo de vez en cuando. No obstante, las ventajas de detentar un taller superan con creces a sus inconvenientes, por lo que en este vídeo vamos a ver qué hay que hacer para reclamar un taller, cómo lo vamos a defender y cómo explotaremos sus recursos. Así que no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! Lo primero que hay que hacer para reclamar un taller es acercarse a uno. Si aún no ha sido reclamado por ningún jugador, no saltará una misión en la que tenemos que despejarlo de enemigos. Una vez que lo hagamos, el taller estará listo para ser nuestro. Para reclamarlo, solo necesitamos acercarnos a su estación principal de creación, pagar unas cuantas chapas y esperar junto a la misma a que la bandera que hay a su lado se hice. Una vez que hemos reclamado el taller, todos los recursos que hubiera dentro nos pertenecerán, pero para explotarlos necesitaremos maquinaria. Cada taller tendrá sus propios recursos a explotar, pero en nuestro caso vemos que este taller puede proveernos de chatarra, titanio, hormigón, agua, madera y comida. Pues bien, vamos a construir entonces la maquinaria necesaria para explotar estos recursos. Entramos en el modo creación y nos vamos al apartado de recursos. Vamos a comenzar por el extractor de chatarra. Como nos dice el mensaje informativo de la parte media de la derecha de la pantalla, esta maquinaria solo puede colocarse sobre un montón de chatarra adecuado. Si no sabéis que terreno es el adecuado, no os preocupéis, el juego os lo marcará en verde y solo tendréis que llevar ahí la maquinaria. Una vez colocada, esta máquina no funciona a pedales, sino que como veis nos pide 10 unidades de energía eléctrica, así que también nos toca construir un par de generadores. Nos vamos a la parte de generadores y construimos dos generadores medianos, ya que cada uno de ellos aporta 5 unidades de energía. Si tenéis mejores planos, podréis construir mejores generadores. Una vez construidos, no se nos puede olvidar que hay que conectar los generadores a la máquina. Esto se hace pulsando triángulo en el generador para sacar el cable y luego en la máquina para colocarlo. Y voilà, una vez que hacemos esto, la máquina extractora de chatarra cobra vida y empezará a producirla, a un ritmo de 25 unidades por hora. Es decir, que más o menos cada 2 minutos, aquí aparecerá un objeto de chatarra que podremos recolectar. Pues esto mismo es lo que podemos hacer también con el resto de recursos del taller que hemos conquistado. Nos vamos a la pila de troncos y colocamos el extractor de madera. Nos vamos a la veta de titanio y colocamos el extractor de titanio. Nos vamos al depósito de cemento y colocamos el de cemento. También si queremos agua, tendremos que construir la purificadora. Cada una de estas máquinas irá produciendo sus recursos según ponga en su descripción, así que no olvidéis pasaros cada cierto tiempo por el taller para farmearlos. Todas estas máquinas también necesitarán de sus generadores de energía para funcionar, así que no olvidéis construir los necesarios y enchufarlos a las máquinas. Por otra parte, el taller que has reclamado como tuyo no lo será para siempre a menos que lo defiendas. Si estás un tiempo en el taller, de vez en cuando saltará un evento a través del cual tendremos que defenderlo de distintos monstruos que vayan a atacarlo. Tendremos un par de minutos antes de que los monstruos lleguen para preparar las defesas del taller. Así que es el momento de construirlas. Entre nuestras opciones tenemos aquellas que ya hayamos aprendido, como trampas, torretas, vallas, puestos de tiro y cosas por el estilo. Construid aquellas que creáis que vais a necesitar antes de que la cuenta atrás acabe y preparad vuestras armas para la amenaza. Estas defensas, por cierto, pueden construirse en cualquier momento, no es necesario esperar a que estos eventos salten. Muy al contrario, os recomiendo crear las defensas del taller en cuanto lo reclaméis, por si otros jugadores intentan asaltarlo que contéis con un apoyo extra de artillería. Pero vamos a lo que vamos. Una vez que la cuenta atrás acabe, comenzará el evento de defensa del taller. Normalmente este consistirá en sobrevivir a unas cuantas oleadas de enemigos, lo cual no debería de ser muy difícil si habéis colocado sabiamente vuestras defensas a lo largo del taller. Una vez que hayáis acabado con todos los enemigos, habréis cumplido la misión y seréis recompensados con chapas, un buen pico de experiencia, objetos varios y lo que es más importante aún, planos de construcción. Estos planos pueden ser de armas, armaduras, consumibles u objetos para vuestro camp, así que merece totalmente la pena realizar estos eventos de defensa del taller, ya que para farmearlos vienen Fetain. No obstante, tarde o temprano abandonaréis vuestro taller para seguir con vuestras aventuras y este quedará expuesto a otros jugadores que quieran los recursos que haya allí. Bien, lo primero que decir es que mientras un taller sea vuestro, el viaje hacia dicho taller será totalmente gratuito. Por lo tanto, si tenéis que viajar rápidamente hacia allí para defenderlo, este viaje no os costará chapas. Por otra parte, si otro jugador conquista el taller, no solo se quedará con el mismo, sino que además se quedará con todo aquello que hayáis construido, es decir, tanto con la maquinaria como con las torretas o los generadores. Podrán hacer lo que quieran con ellos, incluso desguazarlos para quedarse con la chatarra que generen. Por lo tanto, invertir en un taller es una cosa seria que merece la pena defender, ya que no solo están en juego los recursos del taller, sino también lo que tú te hayas gastado en reclamarlo y aderezarlo. Vamos, que es una cuestión bastante personal y es una competencia directa por los recursos de la zona. Pues bien, para reclamar o defender un taller que posea otro jugador o que poseamos nosotros, tenemos que repetir la misma acción que hicimos cuando el taller no pertenecía a nadie. Acercarnos a la estación principal de creación, gastarnos las chapas y permanecer dentro del área delimitada en verde hasta que la bandera del jugador baje y vuelva a subir la nuestra. Esto lo veréis mediante la barrita de conquista de la parte central superior de la pantalla. Una vez llena, el taller es nuestro. En el ejemplo que estáis viendo, el taller era de mi amigo panda nocturno. Mientras él estaba fuera del área verde, el taller iba siendo mío. Una vez que entraba, la barra se detenía. Es decir, que si queremos defender nuestro taller y detener su conquista, tendremos que entrar dentro de este área y pelear con el otro jugador. Y si queremos conquistar dicho taller, no podremos salir de dicho área. Sea como sea, si el dueño del taller no aparece, el mismo será nuestro. Y si aparece, tendremos un enfrentamiento PvP directo por el control del taller. Obviamente, las defensas del taller jugarán a favor de aquel que lo poseyera. Así que, si por ejemplo hubiera torretas enemigas, tendríamos que acabar con ellas. Una vez que este enfrentamiento haya acabado, si el taller está en nuestro poder, podremos reparar todos los destrozos que hubiera en el mismo, simplemente acercándonos a la estación de creación principal y pulsando el botón de reparar. A cambio de unos pocos materiales, todo quedaría como nuevo, defensas del taller incluidas. Esto mismo puede hacerse tras eventos de defensa, así que recordad siempre dejar el taller a punto antes de iros. Un último detalle que hay que comentar es que si salís del juego, el taller dejará de ser vuestro. Es algo lógico, ya que raramente entramos en el mismo servidor de juego. Así que reclamar un taller es una acción que hay que realizar al principio de una sesión de juego, para así recolectar los recursos a lo largo de la misma y así aprovechar de verdad lo invertido en el taller. Otro detalle es que si hubiera algún tipo de recipiente en el taller, podremos guardar en ella cualquiera de nuestros objetos. Esta caja parecería como cerrada para el resto de jugadores, y si forzasen su cerradura y nos robasen los objetos, se convertirían en delincuentes y podríamos ir a por ellos con total impunidad. Y hasta aquí esta guía sobre cómo conquistar, aprovechar y defender los talleres en Fallout 76. Espero que os haya resultado útil. Muchísimas gracias por verla, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!